Parse, bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano que es una vitrina virtual de vehículos de segunda antes de realizar una compra pues de hacer una miradita a ver como es por fuera, por adentro y como es en la parte del motor básicamente pues, videos a la lata, videos sencillos, videos corriendo, pero también videos interesantes muchísimos vehículos ya tenemos en este canal, así que entretengase en parches en un rato y sin más ni menos, bienvenidos al Así es el Renault Twingo modelo 2005 motor 1200 Parse, un vehículo bien conocido, muy conocido por todos los colombianos, muy conocidos también por todas las carreteras de Colombia un vehículo que se ve a diario varias veces en el día o en mi caso, pues así es, lo veo muchas veces en las carreteras ya lo conocen, seguramente ya lo han tenido, seguramente también ya lo han disfrutado pero hay personas que piensan también comprarlo, así que vamos a darle Parse, en la parte del frente tenemos farolas de un solo bombillo y la direccional en esta parte como integrada aquí abajo de la farola, en este caso el bombillo es halógeno, tenemos en esta versión las exploradoras directamente desde fábrica, esta parrilla que es un poco como chica, pero entra pues el suficiente aire para refrigerar el motor, el motor es 1200 centímetros cúbicos, 16 válvulas, es un motor pequeño también les quiero contar que este K-pop es un poco pequeño y entre las curiosidades del Twingo es que solo tiene una plumilla para el vidrio delantero solamente cuenta con una plumilla bueno, por estas tres rejillas ingresa aire para la parte del aire acondicionado y también para el interior, estas tres rejillas refrescan como la parte del interior estos son rines de aluminio, estos vienen originalmente de la fábrica 13 pulgadas, el tamaño de estos rines para los frenos tiene, adelante, disco en la parte de atrás, tambor entonces es que GTI bueno, la direccional viene en esta parte las direccionales como laterales espejos, retrovisores eléctricos esto es de ajuste eléctrico una puerta, este vehículo tiene solamente pues una puerta escupe, pero esta puerta es gigantesca y además el sistema de apertura es como subiendo esta palanquita ¿si ven? es subiendo esta palanquita para los Twingo hay que abrir esta puertecita como con llave bueno, la parte de atrás, los stop nuevamente stop de bombillo halógeno direccional también integrada y la luz de reversa una puerta también grande plumilla para la parte trasera y también como el desempañador para la parte trasera listo, no tiene como mucha cosa la luz para alumbrar la la placa y el tercer stop y listo muchachos parce recuerden que estamos también en la vitrina de desautos millones de gracias a los parceros hey, muchas gracias parcero por abrirnos las puertas y ser los primeros que confiaron en nosotros bueno, era muy común modificar el audio de este el sistema de audio de estos vehículos porque venían con un audio muy básico entonces casi siempre le ponían dos bandejas atrás y le cambiaban los parlantes que venían en las puertas y listo bueno, tenemos una palomera esta no es original de fábrica esta se la modificaron espacio de carga como el suficiente para unas buenas maletas y un buen mercado o sea, está bastante considerable la verdad a pesar de que es un vehículo pues muy pequeño cierto es un vehículo muy pequeño entonces digamos que el espacio de carga apenas bueno, también les quiero contar que aquí en la parte de abajo viene la llanta de repuesto como con todo lo de lo de para cambiar la llanta, cierto el gato, la cruceta, esas vainas vienen aquí en la parte de abajo bueno, la puerta del copiloto dos materiales diferentes plásticos estos son un poco más como acolchados cierto como ahí perforado este sí es plástico rígido duro espacios de almacenamiento bien grande la puerta, ya saben ya saben también que el sistema de audio también es modificado para abrir si viene como con un color como dorado, plata algo así los dos vidrios de adelante vienen eléctricos en esta versión vamos a acostar un poco la silla y listo nuevamente con estos forritos ya saben que la cobrinería original es de color azul y tenemos bastante espacio digamos que es un espacio bastante considerable y originalmente no venían las puertas sino que venía en esta zona la parte del audio este audio no venía ahí sino que venía acá parte, para acceder a la segunda fila de asientos o sea, aquí atrás tenemos que jalar esta palanca y así acostamos pues como la silla y listo por aquí podemos ingresar bueno datos datos curiosos sobre estas sillas están sobre unos rieles y los podemos correr con esa palanca los podemos correr hacia atrás o adelante listo ahí están los rieles lo podemos pues como acomodar con estas también las podemos acostar cuando no tenemos la palomera cuando la palomera no está ahí en la parte de atrás las podemos acostar como para viajar un poco más cómodo cierto como hay reclinados espacios de almacenamiento ambos lados esto es como un tipo de apoyabrazos todo esto es en plástico esto ya sería pues como en metal aquí no tiene ventana no tiene ventana pues no se puede abrir si tiene vidrio pero no se puede abrir listo a eso me refiero cinturón de tres puntos para los dos para los dos lados los dos laterales y listo muchachos eso sería como todo ah bueno estos son unos forros la culinería original es como de este color como un color azul estos son unos forros y se ve bastante chévere bueno muchachos puerta de el piloto dos vidrios eléctricos los comandos para los retrovisores sistema de audio la maneja de la puerta ya la vimos en la parte de allá esto es como un lugar de almacenamiento está un poco desajustado ahí lo ven desde aquí ajustamos la altura de las luces esas luces después tienen como un ajuste de altura desde aquí las podemos ajustar encendemos la rejilla trasera encendemos las luces antiniebla o exploradoras pues en este caso las rejillas del aire acondicionado las podemos cerrar podemos abrir estas también las podemos cerrar y abrir por este como con esta cosita listo pequeña pantalla aquí pequeña pantalla estos son puros indicadores y allá tenemos otras pantallas ya las vamos a ver en acción esta bola es para las estacionarias las estacionarias las tenemos ahí en esa bolita a ver que más sistema de aire acondicionado con temperatura posición intensidad aquí lo encendemos y lo apagamos lugares de almacenamiento si este puerto de 12 voltios como para cargar o encendedor de cigarrillos teníamos o tenemos un panel de un din este es auxiliar y también usb se nos viene originalmente y para abrir el capó no es en el lado de allá sino que es aquí en este lado como al lado derecho aquí tenemos los indicadores las perdón aquí tenemos las plumillas y aquí tenemos luces y direccionales y aquí abajo bueno por acá abajo tenemos como los comandos en el timón para el sistema de audio listo vamos a ver un poco las pantallas bueno antes dos portavasos caja manual de 5 velocidades ahí están viendo la distribución también freno de mano y listo muchachos aquí podemos acostar las sillas las podemos también correr hacia atrás y hacia adelante aquí arriba tenemos para bloquear eso es un bloqueo central y para encender la luz como de lectura aquí tenemos como espejito y para poder guardar los papeles y en este lado también tenemos un espejo y listo muchachos esto es casi que todo el interior de este vehículo vamos a hablar de las pantallas bueno como les decía esta pantalla es solamente de puros testigos ahí estamos viendo que tenemos la emergencia y también que tenemos las luces y este esta pantalla de aquí nos muestra el velocímetro en kilómetros por hora un reloj y el medidor de combustible y listo lo único que tenemos como de medidores en este vehículo muchachos como cosa rara nos cogió el agua recuerden que estamos también en la vitrina de los parceros de Edes Autos a ellos millones de gracias que fueron los primeros que nos abrieron la puerta el motor es 1200 centímetros cúbicos 16 válvulas muy conocido también lo comparte con el Clio y de Clio ya tenemos ya tenemos también un video así que vayan véanlo si quieren ver como un poquito la distribución del motor y listo muchachos millones de gracias entonces a ustedes esto se hace para ustedes y por ustedes así que disfruten este tipo de contenidos y bienvenidos pues